Bueno, hemos de continuar aquí, espero que os haya gustado este nuevo musical en el que María convence a Rita Moreno para que vaya a Llamis y a Toni para poder huir juntos. Aquí hay una divergencia entre la obra que acaba en la película y es que en la película opinan que cuando Rita Moreno acude al encuentro y se encuentra con la pandilla de los 10, pues en la obra teatral la violan. En la película en aquel momento no pareció bien que sucediese esto y entonces digamos que la maltrada un poco y se alfala y entonces se desencadena todo el drama. Mucho más justificado evidentemente la violación que sufre en la obra que no es la película. ¿Qué te ha parecido este tema, Cristina? Pues no lo conocía, como te he dicho antes. Pero bien, me gusta este tipo de música. No, es que música melodica, muy occidental, por decirlo de alguna manera, muy europea, con ciertos genes operísticos. Sí que es cierto es que en algunos momentos de la obra musical pues tocan los palos más de tipo mambo, etc. Hay más latinos en la obra. Bien, continuamos aquí en Radio Curiña y Vallés, frecuencia 102.3, teléfono 93809-9570, no seáis tímidos, llamad, luego no lo habéis durante la semana diciendo, no, no, mira qué, llamad ahora, que tenéis tiempo. Y continuamos con Cristina. Cristina antes nos ha hablado de la fundación de una empresa que se ocurrió en un momento dado, no podía estar más tiempo parada, es un hecho que no se había producido en su vida y de pronto decide crear una empresa que se llamó, ¿cómo se llamó la empresa? Gesta Idea. Y cuéntanos, ¿qué es Gesta Idea? Pues mira, Gesta Idea realmente nació por demanda. Como te explicaba, cuando terminé mi último trabajo, pues había tres empresetas que querían trabajar conmigo. Y pensé, ¿ahora qué hago? ¿Tres empresas o tres clientes? Porque llega un momento que tú también ya, no sé, quería hacer algo diferente y nuevo. Y pensé, venga va, me lanzo. Fui a preguntar al paro, ¿no? Todo esto de si te puedes capitalizar el paro, si no. Y me dieron una opción que ahí fue cuando ya desperté y dije, vale, lo quiero. Hay una opción para los emprendedores que me estén escuchando y no lo sepan, que es que tú te puedes compaginar el paro con el autónomo durante nueve meses. Es decir, tú durante nueve meses, si tienes paro, tú lo vas cobrando. Un momento, Cristina. Ollentes, los que estéis interesados, vuelvo a repetir, Cristina, esta opción, porque la consiguió súper interesante. Sí, además no te la cuentan en el paro normalmente. Siempre te dicen que puedes capitalizar el paro y tú cuando capitalizas el paro pierdes aproximadamente un 30% si no es más. Que no es poco. Que no es poco. Entonces tienes otra opción, que por suerte digo una mujer que yo creo que me abrió ahí el cielo. Puedes compaginar tu paro con tu autónomo durante nueve meses. Tú durante nueve meses vas cobrando el 100% del paro, el 100% además, ¿eh? A los nueve meses tú puedes elegir si te quedas con el paro o te quedas con la empresa, el autónomo, lo que tú hayas decidido hacer. Si decides quedarte con la empresa, con tu autónomo, durante cinco años te guardan el paro restante por si a ti te ha ido mal. Entonces pensé, ostras, pues a lo mejor esta es la mía, ¿no? Puedo compaginarlo, tengo una pequeñita base económica para seguir manteniéndome mientras monto mi pequeño proyecto. Así lo hice y pasaron los nueve meses. Y ahí es cuando dices, ¿qué hago? Sí, no, ¿qué hago? Sí, no, que tiro para adelante. Y entonces me quedé con, coge esta idea. Pero si no llega a ser porque yo creo que me encontré con la mujer adecuada ese día en el paro que me dijo oye, ¿has planteado de hacerte esta opción? Quizás hoy no estaría aquí, seguro. La verdad es que podemos decir que algunas de las personas que trabajan en el servicio público de empleo son especiales y ayudan grandemente a la población que se ha acercado a recibir estos consejos, esta ayuda, este apoyo que hay momentos en que se necesitan. Sí, porque además es que tener una base, ¿no? Al final, económica, yo creo que todo emprendedor lo necesitaríamos. Tú vas a montar una empresa y empezar con una mano adelante o una detrás o con unos ahorros que sabes que se te están gastando. Uf, es una presión que no te deja realmente, ¿no? Ver la luz de tu proyecto. Pero si tú sabes que empieza, si tienes una pequeñita base mileurista que puedes ir tirando, ir haciendo, te lo tomas desde otro prisma y, bueno, a mí es lo que me ayudó a llevar. Un año y medio en Gesta Idea que llevo ahora. Pues ya lo he visto yo, ¿eh? Ollentes, ya lo he visto yo. Si alguno está pensando en dejar el paro o está en paro y quiere, bueno, a veces no lo contratan y quiere tener, pues, algún tipo de negocio, lanzarse a la aventura, que hay posibilidades. Y ahora, háblanos de Gesta Idea. Pues mira, Gesta Idea es una pequeña agencia de marketing especializada en redes sociales. Sabía que quería hacer algo de marketing y sabía que quería que fuera algo de redes sociales seguro, porque el marketing digital es muy grande y cada día más. Te puedes meter en SEO, en SEM, en página web, en publicidad, puedes hacer de todo. El marketing evoluciona a pasos agigantados y, a veces, menos es más. Por lo tanto, cogí el sector de las redes sociales, que es lo que a mí se me da bien y me gusta y lo disfruto y lo gozo cada día cuando estoy en ellas. Y por ahí me especialicé y especialicé en Gesta Idea, Agencia de Redes Sociales para Autónomos y Pymes. Tengo un colaborador que gestiona páginas web porque hago consultorías de marketing y estrategias digitales. Entonces, en la estrategia sí que es verdad que si tú no te apoyas muchas veces en una página web, apaga y vámonos. Pero para eso tengo un colaborador. Mi especialidad y la de Gesta Idea, pura y dura, es redes sociales. Desde LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, lo que tú quieras, pero redes sociales. Ahí hacemos creación de contenido, que es nuestro fuerte, estrategia y campañas de publicidad. Es lo que más estamos haciendo para que tu anuncio, tu empresa o servicio esté dando vueltas por la red todo el día. Y para que una estrategia de estas que has planteado en las redes sociales y tal, para que funcione, exactamente cuánto tiempo hay que dedicarle, cuántas publicaciones hay que hacer. ¿En algún momento es necesario pagar, por ejemplo? Bueno, para que me refiero a comprar visitas, comprar un consejo, ¿es necesario? Mira, por pasos. Para hacer una estrategia digital, primero tienes que tener muy claro cuál es tu producto o servicio y dónde quieres moverlo y el alcance que tienes que tener. En base a eso empezamos a preparar contenido. Como todo, contra más expuesto y más contenido tengas en redes sociales, pues al final más visualización estás teniendo. No es lo mismo que tú publiques cada día, que tú publiques una vez al mes. Al final eres una pequeña osmiguita en el mundo digital. Así que sí, se recomienda crear y tener mucho contenido, sin tampoco pasarse, ¿eh? O sea, estudiado y medido. Luego, pagar. Yo no soy partidaria de pagar por seguidores, ni de pagar por likes, ni de pagar por nada de esto. ¿Por qué? Porque al final tú estás dando una falsa apariencia y no son seguidores reales y no es gente que a tu comunidad realmente le va a beneficiar para nada. Y este ejercicio que quiero compartir con vosotros se lo hago muchas veces a mis clientes. Y es que tú te imaginas realmente una cuenta que dice ¡Oh, es que Cris, solamente tengo 100 seguidores! ¡Ajá! Solo tengo 500 seguidores. ¡Ajá! ¿Y te parecen pocos? O sea, para un momento, cierra los ojos e imagínate que estás en una sala delante de 100 personas o en una sala con 500 personas. O sea, es abismal. Yo no sé, si me ponéis a hablar delante de 500 personas a lo mejor me vengo abajo rápidamente. Tenemos que ser conscientes, ¿no? De que los seguidores que tenemos tienen que ser comunidades reales. O sea, no te sirve de nada tener una comunidad falsa. O sea, si todos los 500 seguidores que tú tengas o los 100 seguidores que tú tengas realmente hicieras el ejercicio de convertirlos a clientes, quizás te tendrías un sueldazo a final de mes. Entonces, nos ansiamos todos por tener muchísimos seguidores, por tener muchísimos likes, por hacer ese... Seguir por sigue mi tesigo, etc. Y realmente lo que tú necesitas son clientes reales. Da igual si son 100, da igual si son 500. Es tu comunidad. Son tus 100. Los has ganado uno a uno y están confiando en ti ellos. Entonces, tenemos que ser un poquito más agradecidos con nuestras comunidades y no ansiarnos a tener un número porque al final, bueno, para el que no lo sepa, hay millones de páginas donde tú puedes comprarte los seguidores. No pasa nada. ¿Tú tienes ansia de tener un numerito donde pones seguidores muy grande? Oye, no sufras, cómpratelo. Pero al final, las empresas tienen que facturar. Y para que facturen necesitan personas reales, clientes reales que estén interesados en tu producto servicio y eso se hace currando diariamente, no comprándote fantasmas en la red. Lo habéis oído seguidores, o sea, para ganar, para generar beneficio, en este caso estamos hablando de beneficio económico, pero bueno, hay muchos otros beneficios humanos, etc. Es necesario trabajar, o sea, lo primordial, un buen trabajo detrás de cualquier proyecto, detrás de cualquier cosa, un buen curro. Y eso no se paga con dinero. Y el tema de ser agradecidos, o sea, el ser agradecidos con nuestras comunidades, ser agradecidos con que al final, pues si son tus mil, oye, pues ser agradecido con tus mil. ¿Por qué necesitas cien mil? Tenemos que bajar un poquito nuestros niveles de apariencias en redes sociales, que al final es lo que nos perjudica más, ¿no? Esto que hablábamos antes de tener unos ciertos valores y ser agradecido con lo que tú estás atrayendo y con lo que te está llegando a tu red y a tu cuenta. Y a veces nos olvidamos. Es un seguidor, bueno, es un número, no, no es un número, es una persona que se siente atraída por lo que tú estás publicando, ¿no? Entonces, valoremos un poquito cada seguidor que nos llega. O sea, que estamos hablando de crear un mundo mucho más humano, mucho más cercano y mucho más de relaciones y de cuidar a quien tenemos cerca y no ir a hacer, como se decía, las americanos, cien mil seguidores. Cuidemos nuestro entorno. Oye, que si los tienes felicidades, ¿eh? Y si te los ha ganado uno a uno, chapó, me quito el sombrero y a ver si esta idea llega a ese momento que gotita a gotita conseguimos tener ese número, porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero siempre que sean reales. Tener fantasmas en tu cuenta realmente no te va a ayudar a... No va a ayudar a nada. A nada. A nada. Pues yo me reiría. Oiga, ya lo hago. Es que... O sea, río. La inmediatez es que no existe en redes sociales a no ser que pagues mucho. Y cuando tú pagas mucho en publicidad, me refiero, para que tu anuncio esté dando vueltas por las redes y al final aterricen en tu página, ¿no?, en tu cuenta, cuando lleguen allí tienes que estar preparado con un buen contenido. De nada te sirve invertir diez mil euros en Google al mes si cuando llegan tienes un contenido horrible, desestructurado, que tampoco dices nada, en el que solo te estás vendiendo tú, pero no estás vendiendo los beneficios para tu cliente, entonces hay que tener mucho cuidado en cuánto vas a invertir en publicidad, cuánto vas a pagar, pero ¿qué pasa después? Al final es un recorrido. Pues mira, cuando yo pago haciendo esta acción, llegará la siguiente consecuencia que es que aterrizan en mi página o en mi cuenta. ¿Y cómo está mi página o mi cuenta? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay clientes a lo mejor que han llegado, que hace una semana que han abierto las redes y ya quieren hacer rápidamente todo publicidad y es como, espera, espérate un mes, rellena contenido, muestra tu servicio, muestra tu producto, muestra los beneficios, muestra cómo vas a ayudar a tu espectador o cliente y cuando ya lo tengas, entonces paga, paga, paga tu publicidad, porque así te aseguras que cuando aterricen en ti ya están viendo un contenido de valor, ¿no? Algo que tanto hablan los community managers, haz contenido de valor, haz contenido que realmente ayude al espectador que te está viendo o que hable de ti, de tu producto, de tu servicio. Esto que has dicho me parece muy interesante, o sea, la gente tiene que encontrar no solamente o la persona tiene que saber no solamente hablar de sí misma, porque estamos en uno de yo, yo, yo y después yo, sino realmente tú con tu servicio, que es lo que vas a dar a tus clientes, o sea, a tu cliente que vas a dar. Sí, además es que es la palabra que se han hecho estudios sobre esto y los clientes cuando te llaman, ¿no? Hay un estudio muy bueno comercial, cuando un cliente te llama, ¿no? Y el comercial coge el teléfono, el cliente realmente solo te dice yo, 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 el cliente, ¿por qué? Porque es a él al que le tiene que beneficiar la chapa que tú le estás pegando como comercial. Entonces, tú no tienes que decir, mi producto es súper bueno, mi producto es maravilloso, mi producto es especial, ¿vale? Sí, felicidades, señora empresa. Cuéntale a tu cliente, si lo quieres captar, cómo a él le va a beneficiar, cómo a él le va a beneficiar tener todo ese producto, porque si no nunca lo vas a cazar, hablando de ti y de lo maravilloso que eres y de lo bien que le va a hacer, felicidades, toma, te damos un pin, una chapa y sigue con tu empresa, cuéntame realmente yo por qué tengo que comprar tu servicio o producto y para eso me tienes que contar, pues, cómo me vas a ayudar. Sí, es la vez de la publicidad, ¿no? O sea, decir, esta crema, no es que sea mejor que con esta crema vas a ser más joven. Correcto. Y luego está el arte del vender sin vender o un super mentor que a mí me encanta, que es Eugene Clary, que te dice véndele a la mente y no a la gente, que eso también es curioso. Este señor habla y es un crack del neuromarketing, que esto no lo valoramos tampoco, el neuromarketing, como están constantemente metiéndonos inputs cerebrales para que nosotros accedamos al final a una compra. Y este señor lo hace súper bien y te dice véndele a la mente y no a la gente. ¿Y eso de la mente es aquello típico de, que se decía en los cines, de cada 24 fotogramas poner uno de una Coca-Cola? Sí, algo parecido, algo parecido. Vale, he dicho una marca en la radio. Leches. Bueno, Cristina, después continuamos. Ahora vamos a otro momento musical de Watcher Story. Vamos a escuchar la última pieza de Watcher Story, que es Cool. Es el momento en que Boquiet expidencarla para su siguiente acción después de que su líder ha sido asesinado por Bernardo, que posteriormente ha sido asesinado por Tony. Bueno, antes de entrar con este tema, pues me gustaría deciros, hablaros sobre el director de la película, Robert Weiss. Robert Weiss es uno de los grandes directores de Hollywood. Muy pocas veces sale nombrado como uno de los grandes, o pocas veces se le nombra en, bueno, en las grandes, cuando se menciona a los grandes directores. Pues, es el director de Ultimato de la Tierra, no la de Keanu Reeves, sino la de los años 50, y antes de la película de Keanu Reeves, porque el doctor de Keanu Reeves hubo un Ultimato de la Tierra de Robert Weiss, rolado en los años 50 en blanco y negro. También es el director de Marcado por el obvio, una película de museo con Paul Newman y de Keanu Reeves, una película contra la pena de muerte. Cuando Robert Weiss cogió la dirección de Website Story, fue el primer musical que eligió y, curiosamente, a pesar de haber estado nominado varias veces a los Óscar, sus dos únicos Óscar se vinieron con los dos únicos musicales que eligió, fue el Sestory y Sonrisas y Lácticas. Bueno, espero que os haya gustado el tema, como hemos dicho, es el último tema que vamos a poner de Website Story. ¿A ti qué te ha parecido ese tema, Cristina? Me daban ganas de bailar y ya me he metido en la música completamente. Cuando salga de aquí me voy a hacer un musical seguro. Realmente este tema es uno de los temas bailables de la película. Curiosamente, algunos temas no tienen coreografía, o la coreografía la forman los decorados, no los actores. Sin embargo, este es uno de los temas bailables de la película. Según la concepción de coreografía que tenía, que no había comis. Bien, pido disculpas a los oyentes por mi ataque de tos, tendría que haber cortado antes y haber puesto el tema, pero quería acabar a toda costa la vida de un poco el quiz. Y bueno, decir, por lo que no han aceptado, que a pesar de ser un director de larga trayectoria, sus dos únicos Oscars los consiguió con las dos únicas películas musicales que dirigió, una Website Story y otra Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas, aquella famosa de la familia Tart.